Ahora vamos a hacer ya la limpieza, lo que tenemos que hacer es apagar la maquina, liberar la presión y se libera la presión de la manguera, escurrimos y le vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos cuando la encendimos, sumergimos, dejamos el prime arriba voy a enfocar de una vez son dos limpiezas que se le hacen, una para que esta agua que entra saque toda la pintura de que manera conservamos toda la que esta en la linea, ahorita les muestro como vamos a juntar nuestra cameta y pasamos la manguera del prime a esta, la encendemos aquí vemos que empezó a sacar ya el agua, ya sacó toda la pintura que estaba en esta manguera, la sacó, la recuperamos aquí, ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente, ingresamos esta a donde estaba, bajamos la potencia, le quitamos nuestra boquilla y le quitamos la boquilla, y aquí empezamos a apretar con calma, despacio, 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 le quitamos toda la presión y vamos aumentando aquí poco a poco la presión, le quitamos otra vez toda la presión y apretamos con cuidado y despacio, despacio para que se le vea toda esta presión, o la otra, soltamos este, soltamos este y le vea esta presión, ahí ya no tendríamos presión, dejamos el gatillo apretado y vamos aumentando acá la presión, esto ya es agua, eso ya fue agua, liberamos otra vez presión y apagamos la máquina, así es como limpiamos toda la línea, la manguera de succión, la limpiamos de pintura, esto ya no lo ocupamos, y lo que podemos hacer es recircular esa agua, aquí colocamos otra vez la, ponemos seguro y colocamos la boquilla, giramos la boquilla, el tip, lo giramos para que se limpie, aquí ya limpiamos el tip de cualquier basura que tenga o cualquier resto de pintura, vamos a cambiar el agua, vamos a este, les voy a mostrar para que sirve el aditamento que trae la máquina, es para conectarnos a la toma de agua, con una manguera, este es el paso, aquí ya tenemos agua, bueno aquí, como les comentaba, este iría invertido para que se conectara, aquí nada más como yo tengo dos puntas iguales, con cuerda hembra, pues no me queda, pero la idea es esta, que de un lado tenga un conector hacia la llave de nariz, este quede invertido para que, para que pudiéramos conectar la manguera aquí, como si fuera el filtro, una vez ya conectada aquí, abrimos la llave y nos debería de correr el agua por toda la línea, ahorita no lo puedo hacer porque no tengo esa conexión, pero así es como se debe de manejar, ya que le dimos una pasada y recuperamos la pintura que estaba en las líneas, volvemos a hacer el mismo, como cuando al principio, el prime arriba y prendemos, ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Así le damos otra pasada más y con eso gasto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.